Estamos a una semana del posible anuncio de la siguiente serie de Yu-Gi-Oh! en la Jump Festa de este año y también de más información sobre Duelings. Pueden hacer nuestro nuevo video, esta vez de Yu-Gi-Oh! en general. Para los que no sepan, la Jump Festa es una exposición de juegos y animes donde Konami siempre participa y este año no será la excepción. De hecho, ya tenemos la página oficial para este evento, más que nada para Yu-Gi-Oh! en general. Podemos ver todo el plan que tiene Konami para la Jump Festa y ya sabemos que efectivamente también tiene excepciones para los juegos que ya están disponibles. Pero bueno, primero que nada voy a empezar por el nuevo anime. Esto es algo que inferimos que empezaría por ahí de marzo-abril debido a que el anime de Go Rush ya está a punto de terminar. Bueno, los que lo han visto sienten que ya está en los últimos momentos y ya va a terminar la serie pronto. Y es que normalmente duran hasta creo que marzo me parece. Entonces tiene sentido que ahorita ya todo esté llegando a una conclusión más o menos. Así que, al igual que hace dos años que anunciaron Go Rush y al igual que hace cuatro años que anunciaron Yu-Gi-Oh! 7s, esperaríamos que este año, con la Jump Festa, también anunciaran el siguiente anime. La pregunta sería, ¿qué anime va a ser? ¿Va a ser de OCG, TSG como antes? ¿Van a continuar con Rush Duel o se van a crear algo para Speed Duel, para Duelings más que nada? Esto lo digo más bien porque en un evento reciente, el evento de Ghost Girl, mencionaron un poco del multiverso. Digo, ya lo habían mencionado muchísimas veces antes, no es nada sorprendente. Incluso en el evento de, no me acuerdo si fue Aporia, Paradox o Zone, mencionan precisamente el multiverso. Se me hace que fue Zone y que Paradox se lo dice. Pero sí, ahí literalmente dicen, oh sí, un multiverso. Pero bueno, el evento de Ghost Girl nos mostró a los diferentes protagonistas, que ellos podían verlos, que los de Brains podían ver a los protagonistas. Entonces, por eso muchos ya infieren que algo relacionado con Duelings podría estar saliendo fuera del juego. Pero bueno, yo creo que si Konami quisiera hacer algo por ahí, yo creo que se iría más por una película, para poder hacer diferentes películas cada cierto tiempo. O si quieren desarrollar mucho más el Lord de Duelings, ahí sí podrían hacer un manga anime. Pero yo creo que anime se lo van a guardar únicamente para Rush Duel, ya que cada dos años está saliendo un nuevo anime de ellos. Entonces, yo aquí haré una apuesta segura, que es que únicamente anunciarán el siguiente anime después de Go Rush. Pero sí, esperemos que haya algo más, algo extra. Y vale, nos pasamos entonces a más información. Este calendario ya se los había mostrado antes, pero no estoy seguro si le cambiaron un poquito de detalles. Bueno, parece que ya se entiende un poquito más. Como dije, van a ser los días sábado 16 y domingo 17 de diciembre. Vamos a estar haciendo un directo, yo creo, en alguno de estos dos días. Yo creo que va a ser el primer día. Pero bueno, las horas están horas de Japón. Pero bueno, si lo transformamos, más o menos sería el día 15, por ahí de las 6 de la tarde. Terminando como hasta las 12 de la noche. Bueno, más bien, a la 1, más o menos terminaría todo esto. Pero sí, aquí pueden ver lo que van a hacer. Simplemente es, donde dice rápido, quiere decir Speed, Speed Duel. Luego algo de Oren, que esto no sé qué sea. Esto es punto y aparte. Esto creo que no es parte de... Luego tenemos otra vez Speed, y luego por último de Rush Duel. Y al siguiente día tenemos puro Speed Duel, y a lo último algo del OCG. Entonces, aquí yo esperaría que fuera el anuncio del siguiente anime. Hasta lo último. Pero bueno, un poco más de información de Duel Links, es que siempre dan aquí los Special Pack. Y esta vez no va a ser una excepción. Van a dar el Special Pack de Speed Duel, volumen 6. Pero también ya va a incluir el Special Pack de Rush Duel, volumen 1. Y esto es muy probablemente, ya sabremos qué cartas nuevas, o bueno, qué artes alternativos van a traer en este Special Pack, en el siguiente mantenimiento. Eso quiere decir, ya para el día lunes ya sabremos qué onda, qué va a traer todo esto. Pero ojito, nosotros que no vamos a ir a la Jump Festa, no lo vamos a poder obtener hasta febrero, que sea la siguiente Copa KC. Bueno, al menos que haya una Goja Rush Cup antes, que no creo, creo que sí va a ser hasta febrero. Entonces, hasta ese punto nos van a empezar a dar estos sobres, y ya vamos a poder obtener dichas cartas nuevas, o nuevas entre comillas. Que siempre son más artes alternativos de otras cartas que ya han regalado antes. Pero bueno, para los de Rush, ahí sí, pensaría que va a ser alguna carta nueva, supondré yo, porque según yo, de las cartas que han regalado, las pocas cartas que han regalado, no hay alguna con arte alternativo. Así que sí, me imagino que para la parte de Rush va a ser nuevas. Esperemos que den algo chido. Y bueno, para agregar un poco de información, ya están preparados algunos directos. No sabemos si va a haber más, ojito. Pero por lo pronto, ya están preparados algunos. Y básicamente son los directos de las últimas partes de cada día. El directo del día 16 al final, bueno, que para nosotros va a ser el día 15 por la noche. Día 16 básicamente ya por las 12.15 de la noche. Y el otro que es justamente el día 16, pero hasta la noche noche. Y por lo que se ve, pues... Este se supone que es de Rush Duel. O sea, estamos 100% seguros que va a haber duelos de Rush Duel. Pero yo les podría apostar que aquí va a ser donde nos den toda la información sobre las siguientes cajas. Muy probablemente, digo, si aún no sale la filtración en el siguiente mantenimiento de la siguiente mini caja de Speed, muy probablemente aquí nos lo dirían. Pero también, lo más importante, así como el año pasado, nos dirían la información de la caja grande para enero. Bueno, finales de diciembre, principios de enero. Esta, en teoría, debería ser caja de Rush. Así que esperaría que nos dijeran ambas cosas, ambas cajas. Y tal vez que también, así como el año pasado, nos empiezan a decir un poco de lo del aniversario. Pero tal vez ya se enfoque nada más puramente en las cajas que van a salir pronto. Y ya luego el aniversario, pues como ya es algo que por sí solo ya es hype, no lo van a necesitar, pues, mencionar ni nada. Pero sí, aquí mi teoría es que este sería el directo. Ojo, como dije, puede ser que salgan más directos, que los planifiquen después. Y, como ya había mencionado antes, que a la última parte de ambos días, el último directo sería donde revelarían el nuevo anime. Pero bueno, eso puramente son mis teorías. Si ven algún creador de contenido también haciendo algún directo, pregúntenle si están a favor de mi teoría, o si tienen alguna otra teoría. Digo, lo más probable es que si están haciendo directo de esto, es porque sí están a favor de lo mío. Ya que en sí, ambos directos no dicen que van a revelar nada. Simplemente es, ah, sí, Rushdale. Sala de puntos de Rushdale. Pues, en teoría, no debería haber nada. Pero sí, yo le voy a apostar a que sí va a haber algo. Y también, si ustedes tienen alguna teoría, díganos en los comentarios. Sus teorías son muy importantes. A ver quién le atina. Pero bueno, ya luego le estaría preparando el directo para que estemos discutiendo, estemos viendo toda la información que nos revela Konami. Yo creo que el directo se lo estaría preparando uno o dos días después de que vean este videíto. Pero bueno, gente, esa es toda la información que tenemos. Ahora sí, ya nada más es prepararnos para este día. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal, inscriptores del Twitch, por su gran apoyo. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.